Yo pensaba en ti, pensaba en ti, yo confiaba en ti, confiaba en ti, pero no soy la tonta que perdonató Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá, y sabes que lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender, no eres un santo como me hiciste creer Yo soy la mano que rompió tu corazón, si no lo entiendes hoy te va la explicación Una mentirita por aquí, alegría, con dos mentiras, y por mi ilusión Con tres mentiras, llevo la esperanza, cuatro mentiras, y hasta luego mi amor Una mentirita por aquí, alegría, con dos mentiras, y por mi ilusión Con tres mentiras, llevo la esperanza, cuatro mentiras, y hasta luego mi amor Era solo aquí en mi corazón, porque si quería yo ya no, pero soy fuerte tanto que renaceré Y todavía me preguntas qué pasó, cómo es posible, cómo a ti te sucedió Una mentirita por aquí, alegría, con dos mentiras, y por mi ilusión Con tres mentiras, llevo la esperanza, cuatro mentiras, y hasta luego mi amor Una mentira, una alegría, con dos mentiras, y por mi ilusión Con tres mentiras, llevo la esperanza, cuatro mentiras, y hasta luego mi amor Déjame destruirte el corazón, paquetero, júrate con mis sentimientos, yo ya no te quiero Eres tú, 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 el que no fue sincero, eres tú, 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 mentiroso y amor Pero ve, ahora no quiero nada contigo, porque tu amor no es real Te di mi vida, mi vida te la di, y ahora te vas Una mentira, una poca alegría, con dos mentiras, y por mi ilusión Con tres mentiras, llevo la esperanza, cuatro mentiras, y hasta luego mi amor Una mentira, una alegría, con dos mentiras, y por mi ilusión Con tres mentiras, llevo la esperanza, cuatro mentiras, y hasta luego mi amor Yo confío en ti, confío en ti Un hermanos Con tres mentiras, llevo la esperanza, cuatro mentiras, y hasta luego mi amor